Bien, ahí estoy viendo en las redes, en las redes, incluso algunos lo han solcado, una declaración que diera Charmín Díaz, o que atribuye a Charmín Díaz, en la que aclara que ella nunca estuvo en una relación con el expresidente Danilo Medina. Charmín, que para mucho en Estados Unidos y aquí, que es una empresaria próspera, una de las comunicadoras más prestigiosas de aquí, ella aclara que ella nunca estuvo con una relación con el expresidente de la República. Nadie sabe dónde han sacado eso, porque eso nunca se dijo ni nunca se comentó. Pero siempre hay gente que le gusta buscar en la quinta patar gato y difamar gente. ¿Pueden entender eso? Gente que le gusta hablar por hablar. Y está de cumpleaños, un gran amigo, mi gran amigo Pedro Martínez. ¿Verdad? Pedro Martínez está de cumpleaños, es un big leaguer, Cooperstown, de la República Dominicana. Está por ahí Fautino. Miren, yo me voy a Fautino así tranquilito, ya no lo voy a encontrar. Yo me tiro una calma buscando eso, que Dios lo bendiga. ¿Qué se le va a hacer? Ahí está mi gran amigo Pedro Martínez, que está de cumpleaños. ¿Verdad? Ese es un cumpleaños. Ese puede celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Porque además es una de las grandes figuras de la República. Y uno de los inversionistas de la República Dominicana, uno de los pocos peloteros que invierte recursos en la República Dominicana buscando su bienestar. O sea, el bienestar de la República. Nuestro gran amigo y hermano Pedro Martínez. Buenas tardes. Buenas tardes.